Estábamos esperando con mucho gusto, que la anticipábamos tempranito, ya está conectada en línea para charlar con los otros, le agradecemos un montón esta comunicación, a María Villanueva, que le damos la bienvenida a este espacio que estábamos esperando con ansias. María, ¿cómo estás? Buenos días, acá te saludamos a Antonella y Maya desde La Rioja. Buen día, qué lindas que están, hermosas. Gracias, vos también, se te ve muy bien, muy bien se te ve. ¿Cómo están? Muy bien, le vamos a contar un poco a la gente. María Villanueva, ella nació en Mendoza, viene del palo de las artes, vamos a decir, bailarina y profesora, y también del teatro. Y la vida te llevó, María, a este camino que es por el cual te convocamos ahora, después estudiaste un tiempo después como facilitadora ontológica, además haces reiki, hiciste lenguajes simbólicos, estudiaste lenguajes simbólicos, te formaste allí e investigaste como tarot y astrología. Y bueno, un poco por todo esto, hoy tenemos el gusto de convocarte a que nos acompañes en este espacio. Bueno, gracias, una súper presentación. Sí, a ver, me parece que todo el camino del arte fue como una muy buena guía para ir al mundo del lenguaje simbólico, que es desde ahí, me encanta tomar todo esto que es la astrología, o el tarot, no sé, el ichín, que son lenguajes ancestrales y de un nivel de sabiduría y de profundidad que hablan como universalmente, ¿no?, de toda la humanidad, de todos los trucos. Creo, María, que decíamos nosotros también un poco recién, charlando, ¿no?, riéndonos de, en realidad, de quizás tantas acepciones, tantas ideas que hay en torno a la astrología, de que hay mucho mito también, digo, es como que se popularizó mucho durante este último tiempo y hay muchas cosas que no se saben, repetimos por ahí algunas cosas que las decimos porque, bueno, decimos el ascendente, Mercurio retrogrado, Marte y no sé qué más, pero, digo, no sé si sabemos, ¿verdad?, mucha idea de qué se trata. Claro, contanos un poco, digamos, qué es la astrología y cómo influye la humanidad. Eso, ¿qué es la astrología? ¿Qué estudios? Ahí va, está bueno arrancar por ahí. Bueno, la astrología es, decía, un lenguaje simbólico entonces, ¿no?, que lo que hace es simbolizar algo de lo astronómico, entonces, por ejemplo, una carta natal es la imagen del cielo, literal, en el momento exacto en que una persona nace, como si tomáramos una fotografía. Esa fotografía, que es un círculo para poder tomar todo el cielo, digamos, todo el sistema, tomamos los planetas que conforman nuestro sistema solar y con eso lo que hace la astrología es, en todo caso, bajar la información de ese clima energético que había en ese momento. Por lo tanto, la carta natal es un poco eso, es como el estudio o la interpretación de ese clima energético que había en el momento de nacer, como si nosotros fuéramos parte de ese clima energético. No, si fuéramos, somos parte de ese clima energético. Por lo tanto, es información la carta natal. Lo que uno haga con toda esa información, porque no hay nada ni determinante, ni predictivo, ni nada de todo eso, digo, lo que uno haga con esa información abrirá o cerrará posibilidad, digamos. Pero hoy se está tomando mucho todo lo que tiene que ver con lenguajes simbólicos como la astrología o el tarot para trabajar terapéuticamente. Entonces, la astrología lo que hace es interpretar climas energéticos trayendo algún tipo de aprendizaje a lo humano, acá en la Tierra, digamos. Es como si bajara la información de ahí arriba, acá a la Tierra, a lo cotidiano, a lo humano, a lo social, a la humanidad. Digamos, los planetas, entre más cercanos están a la Tierra, nos traen información más personal, más cercana. Entonces, mientras los planetas están más lejos, por ejemplo, Urano, Neptuno, Plutón, que son los planetas más lejanos, nos traen información, pero ya más como si lo pensáramos de modo de trascendencia, digamos. Información más a nivel humanidad, más a nivel ciclos de vida, ¿no? Pero, por ejemplo, como traías un Mercurio que está tan cerca, nos trae una información muy clara de lo cotidiano, de la comunicación, de la mente, de lo que aprendemos, de lo que hablamos, de lo que circula todo el tiempo. Claro. María pensaba, digo, las cartas astrales, las cartas natales, que en definitiva todas las tenemos, ¿creas o no? Ah, sí, porque no hace falta creer. Es como atravesar esa experiencia, en todo caso. Es una experiencia, es una información, no es algo en que creer. Ahí está por ahí capaz. Claro, está bueno de decirlo. Porque muchas veces todo este lenguaje fue usado desde un lugar de miedo, de poder, entonces te voy a dar una información que nadie tiene, entonces yo tengo el poder. Y hoy en día cada vez se perdió más, o por lo menos confío en eso, ¿no? Que cada vez usamos toda esa información de una forma más responsable, más esto, ¿no? A nivel terapéutico, a nivel evolución, a nivel experiencia. ¿Y por qué crees, María, que este último tiempo, bueno, vemos más personas que están interesadas? Decías vos que me parece que está bueno aclararlo, ¿no? No tiene que ver con creer o no. Podés usarlo, está ahí disponible, si lo querés usar, si no lo querés usar no lo usé. Pero, ¿por qué crees que hay más gente queriendo conocer, acercándose un poco más en este último tiempo? Por lo menos es lo que vemos. Sí, a mí me asombra, me asombra muchísimo. Yo hace, no sé, veintipico de años que me dedico, digamos, a trabajar con esta información. Y la verdad es que me asombra, me asombra muchísimo. Yo creo que tiene que ver con esto de que cada vez necesitamos algo más en término holístico. No sé si me gusta tanto la palabra porque está muy bastardeada, digamos. Pero me da la impresión de que se queda chico lo que veníamos haciendo, desde ir a un psicólogo o tener, no sé, algún contacto con los médicos. Entonces, hoy en día encontramos mucha más información que nos da un tipo de sentido y un tipo de poder también. Porque es esto, la información es poder. Sí, totalmente. Una información tiene la posibilidad de intervenir y de entrar en zonas que capaz no nos son cómodas y que, sin embargo, abriéndolas e integrándolas, hacen que seamos más maduros, que seamos más sabios, que tengamos más herramientas para la vida, para los vínculos, finalmente, para lo que más nos atraviesa en la vida, que es los vínculos. Y sí. Pensaba también, María, hay algo que le cuento a la audiencia, a la gente que nos está viendo, que nosotros charlamos un poco en privado y decíamos, María me dijo, che, esto de las predicciones, o sea, onda, te voy a venir a traer la predicción de qué te va a pasar mañana, o qué sé yo. Pero, no, digamos, seamos prudentes cómo difundimos esa información y lo linkeó con algo que mucha gente dice por ahí, che, ¿sabes que fui una bruja que me tiró las cartas y me dijo tal cosa, no? Y toda esta cosa. Te trataron de bruja, María. Te trataron de bruja. Mucho, 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 y de hecho hasta me divierte, me encanta, porque la información va apareciendo, después algo se traduce en, no sé, en predicción, pero no por buscarlo, ¿no? Entonces, las condiciones están dadas para que se dé este trabajo, o este viaje, o esta posibilidad de que puedas, no sé, trasladarte a vivir a otro lado. Y un poco la astrología muestra eso, el tarot también. Después, cómo uno lo va traduciendo, si yo lo hago como desde un saber, tipo, y lo decreto, y ni siquiera abro el espacio de la duda, ahí a mí me resulta peligroso. Pero muchas veces sale esa información, pero uno juega un poco con esa información, a ver, está disponible esto, fíjate, capaz si lo potenciás, si lo habilitas, se puede dar. Pero no es lo mismo que decir, te va a pasar esto, va a ser esto así, con este vínculo nunca más, como es, es muy difícil. Claro, claro. María, ¿qué quiere saber la gente? ¿Dinero, amor, trabajo? Bueno, amor, en primera fila. Totalmente. Los vínculos, los vínculos, total, los vínculos, sí, lo económico y el trabajo son como lo más. Por ejemplo, ayer tuve como una consulta de un chico que atendía hace un tiempo, y que me asombró muchísimo porque lo que me pedía era profundizar en la carta que ya habíamos hecho hace, no sé, cuatro o cinco meses. No, pero yo quiero entender qué hace Venus en mi vida cotidiana, o sea, nunca me hacen esas preguntas. Entonces, eso me encanta, me asombra, porque es como querer entonces meterse a trabajar terapéuticamente con la carta. Mira, acá nos dicen, a mí personalmente me sirvió más hablar con alguien que me tiró las cartas que la sesión con una psicóloga, aunque suene una herejía. No, no, igual, no, ninguna herejía, me lo dicen todo el tiempo, no porque sea yo, digamos, pero en general la información aparece mucho más rápido que en una sesión terapéutica. Eso no quiere decir que lo asimiles, que lo pases por, digamos, que lo vayas procesando esa información, pero, digamos, la información está disponible, y a partir de eso, llevar esa información y trabajarla terapéuticamente es espectacular, porque para el terapeuta ya le habilitó y le abrió un montón de caminos. Eso es muy flasher a la astrología, de verdad. Y bueno, el tarot también. Claro, me imagino que igual la gente te debe pasar esto y decir, che, pero tengo miedo, no sé si preguntar esto. Todo el tiempo, sí. Se va calmando ese miedo. Creo que con cada astrólogo, con cada persona con la que se trabaja, es diferente, por ejemplo. En mi caso, a mí me importa mucho crear un vínculo con la persona con la que estoy, y entonces intentar ver qué necesita, qué quiere, porque de qué sirve que yo le quiera meter información sin saber qué pasa del otro lado. Me parece que eso es, no sé, lo más rico. Claro, y cómo contener esa curiosidad, María, de la gente, ¿no? Que quiere quizás saber... Dame la respuesta. Dame una respuesta, ¿no? Quiero saber el todo del día de mañana. Sí, sí, bueno, yo hablando como Ariana, que soy, entonces tengo una velocidad, y entonces soy ansiosa y quiero todo rápido, quiero todo ayer. Ay, me estás describiendo a mí, María, me estás describiendo a mí. Claro, entonces, no, me encanta jugar con esto de rápido, bueno, a ver, qué viene, qué sigue, qué pasa con Mercurio Retrógrado. Sí, te puedo contar, pero no sé qué exactamente va a pasar en tu camino con eso, ¿verdad? Si Mercurio, como traía Antonella, que es el planeta más cercano que tenemos, y que está asociado a la comunicación, a los vínculos, a todo lo que está circulando, a la informática, a todo lo que tiene que ver con esto que está en el aire todo el tiempo, entonces Mercurio es un planeta fácil de seguir y de entender. Los planetas se dice que retrogradan cuando, según mirándolo desde la Tierra, pareciera que el planeta hace un para y hace como un movimiento como si fuera para atrás, no es que está retrocediendo, el planeta sigue su curso, pero pareciera desde la elíptica que está yendo para atrás. ¿Eso se llama retrogrado? Claro, y se dice que cuando pasa eso, sucede eso, algo se traba, algo, pero está como asociado que, oh, cuidado, que algo va a estar mal. No, lo que pasa es que es un tiempo para, si, paremos un poco, paremos la pelota, no vayamos tan rápido, repasemos, cuando decís repasar, que es volver, volver para atrás y repasar algo y ir a otro tiempo, tener cierta precaución, no es no firmes una escritura, no, pará, sí, firmá la escritura, simplemente date otro tiempo, porque somos omnipotentes y creemos que siempre tenemos la mente a mil. Claro. Pero bueno, Mercurio retrogrado nos trae un poco esto de más cuidado, más prudencia, en todo caso. Claro, el clima ese se ve en la sociedad, digo, en los grupos, en los vínculos humanos, se ve eso. Totalmente, sí, sí, claro que sí. Y esto, María, de los planetas y del impacto, entiendo, de la energía, va variando según el signo en el cual se está transitando en el año. Exacto, porque lo que se hace trabajando con la carta natal es trabajar con las 12 constelaciones, que son los 12 signos, y cómo en la carta, en el dibujo de lo que es la carta natal, impacta para cada uno el cielo que hay hoy, ¿no? Entonces, si siempre se toma referencia de la carta, por ejemplo, en tu caso, de tu carta natal, Paulina, tu carta, tu dibujo del cielo al momento de nacer, ese va a ser para toda la vida, ¿no? Y se trabaja profundamente porque ahí hay una información riquísima para vos. Entonces, a eso le sumamos cómo está el mapa del cielo hoy. Entonces, ¿cómo impacta ese cielo hoy sobre tu carta? ¿Qué te trae? ¿Qué te pide? ¿En qué te va activando o en qué te va trabando, si querés? Claro. Mira, acá, estamos charlando con María Villanueva, que es astróloga, que vamos a abrir este espacio para sacarle todas las dudas a la gente que cree que hay predicciones, que vienen a terminar con todo. Ya hay otras cosas, chicos, que están terminando con todo. Alguien que sigue un poco la astrología o que le gusta me dice, decirle que hable de la luna. Y bueno, ya tiene un dato extra, dice, es luna nueva en Leo. Digo, en esto de hablar de los planetas, ¿no? ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué hay que mirar la luna? Bueno, la luna es lo que más cerca tenemos, entonces. Si hay un cuerpo que está muy cerca de nosotros, es la luna. En el delito, por lo tanto, es el encargado de sostener un estilo de vida que si no estuviera, no sé qué vía habría en este planeta, que es el agua, por ejemplo, las cosechas. Antiguamente era, se medía, por ejemplo, un embarazo, en cuántas lunas. Hay algo de lo cíclico cotidiano, del ciclo de la luna, que son más o menos 28 o 29 días, que dura un ciclo completo de luna, una lunación, por ejemplo, ¿no? Entonces, según el signo donde la luna está, va a traer esas características de esta manera que decía, ¿no? En lo acuoso, sería, en lo acuoso, para la astrología es el mundo de las emociones, el mundo de lo inconsciente, ese mundo tan misterioso y tan profundo. Sí. Y bueno, entonces, a partir de eso, esa luna, por ejemplo, si está muy cerca del sol, se va a hacer ese proceso de luna nueva, que es el cielo donde no hay luna. Mientras se va alejando el sol, la luna va apareciendo cada vez con ese reflejito cada vez más grande, más grande, más grande, hasta que al oponerse es la luna llena. Bueno, cada uno de esos ciclos de luna impacta en nosotros. Las lunas nuevas tienen que ver con algo que están haciendo, con algo que está comenzando. Entonces, es un buen momento para tomar contacto con cómo quiero iniciar emocionalmente, cómo puedo estar atenta en lo emocional, cómo puedo estar disponible, bueno, para ese ciclo lunar que va a venir. Está bueno seguir un ciclo lunar para ver qué va pasando en cada ciclo. Las lunas llenas, por ejemplo, son momentos de máxima tensión, porque se ponen de un lado el sol y del otro lado la luna. Entonces, son momentos en donde nos cuesta dormir, nos enojamos, nos sale fácil la bronca y la pelea, y entonces, bueno, nada, son las lunas llenas en las que hay que cuidarse. Mucha emoción. No sabía eso. No sabía lo de la luna llena, que eran momentos de tensión. Bueno, decíamos recién... O las noches donde te cuesta dormir y no consiguiás el sueño, bueno, generalmente, o se está acercando la luna llena, o hay luna llena. Y después, un signo tiene que ver con, de nuevo, cómo impacta si esa luna llena se hace en Leo, por ejemplo, no sé, trajo Leo, ahí el ejemplo que es que, que cómo impacta ese signo, esa luna en ese signo, en nuestra carta. Por ejemplo, si yo tengo un ascendente en Leo y la luna, y esa luna llena se hace justo a los grados donde tengo mi ascendente, y seguramente que me va a estar moviendo algo acerca de, yo qué sé, lo que necesito revisar en cuanto a, si me tomo muy personal las cosas, por ejemplo. Ah, mirá, me tomo una tensión con esto, ¿eh? Gracias un poco. No, me tomo parte de, me tomo personal todo de una manera importante, entonces como la impadesco, ¿no? Claro. ¿Qué significa esto de la luna ascendente, María? El ascendente, el famoso ascendente. No, a ver, en una carta natal uno empieza a trabajar con tres puntos importantes, el primero es el sol, que es lo que todo el mundo conoce. Cuando preguntamos de qué signos sos, es ¿dónde está el sol en la carta natal? Claro, por ejemplo, yo soy de Aries, mi sol está en Aries, claro. El Sagitario yo. Claro, el sol es como si habláramos de cómo se fue construyendo nuestra identidad más conocida, más conciente, lo que yo más reconozco. Cuando decís, por ejemplo, che, soy freariana, soy freariana, soy sagitariana. Ahora soy, o estoy siendo de tal manera, ahí va. Ahora, la luna, por el contrario, es como si habláramos de todo ese mundo emocional aprendido en lo familiar, en principio, y luego, cuando somos grandes, por ejemplo, que decimos, bueno, sí, yo aprendí esto, esto, esto en mi casa, bueno, esto, 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 la verdad que me hace pelota, no me sirve, bueno, ¿cómo hago para hacer algo diferente? Ese es el trabajo terapéutico que haré de grande, ¿no? Sí. Esto, 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 qué genial. Bueno, potenciémoslo, buenísimo, emocionalmente. Sí. Pero la verdad es que la pasamos mal emocionalmente, vincularmente, porque esperamos que en el vínculo, que la otra persona me dé todo lo que yo imagino que me podría dar y que me pueda hacer feliz de tal o cual manera, pero el otro viene con su luna, con todo su aspecto, con toda su carta, y hace lo que puede todos, hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Sí, sí, totalmente, bajo un cambio. María, ¿hay incompatibilidades en la astrología? Donde me decís, no, no hay, no hay, sí, yo me estoy siguiendo porque tengo un montón de preguntas acá. No, esto está buenísimo, chicos, donde me, bueno, una pareja, no sé, no se puede formar nunca un signo y un signo porque no van a dar. No sé con lo que preguntan María. ¿Unas amistades? No, no van a dar. La mamá de un signo, el hijo de un signo, y no, se van a llevar mal. Ah, sí, es hasta divertido ver eso. Sí, es re divertido. Ves eso en una familia, entonces decís, uh, este con este, um, me flota. Van a ayudar toda la vida, claro. Uh, este con este, qué hermoso, qué armonía, qué divino, este con este compite. Eh, sí, sí, se ve, es hermoso verlo, y por otro lado, es un gran aprendizaje, porque con algo que es igual a vos, te vas a aburrir y vas a dar la media vuelta y te vas a ir. Claro, es verdad. Porque el niño te va a interesar, ¿no? De hecho, eso pasa cuando nos enamoramos, nos espejamos con alguien, pero ¿qué ves en un espejo? Tu reflejo. Entonces, uno se enamora de ese reflejo. Después empieza a aparecer toda la totalidad de la otra persona, y ahí está la tarea. De hecho, va al idilio después de un... Claro. Después de un tiempito. Y sí, sí, eso se ve en las cartas, es hermoso verlo, pero como digo, como un aprendizaje, ¿no? Como no, no lo hagas porque esto no va a funcionar. Al contrario, hay un desafío. Hay un desafío enorme ahí. Enorme, porque si algo te cuesta, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para que integres ese aspecto que te cuesta tanto? Que la otra persona te lo muestra de una manera gigante. Bueno, por algo te lo muestra de esa manera. A lo mejor hay algo que aprender ahí, me preguntan. Claro, claro, claro. Acá me preguntan cómo influye la luna llena en cáncer. Bueno, en todos los signos de agua en general, ¿no? Hay como una cosa ahí. La luna llena para todos es brava. Así, digámoslo. Atenti. Es brava, atenti. Con los enojos. Estar atentos porque cualquier chispita se vuelve, pa, fogatona. Fogatona. Claro. Vuela todo. Pero, por ejemplo, en todos los signos impacta. Impacta más, por ejemplo, cuando la luna llena se hace en el signo de tu propia luna. O porque está tocando algún planeta de tu carta. Digamos, pero no hay nada tan así como general también, ¿no? Y a la luz, todos somos impactados por la luna llena definitiva. Es cierto. Mientras más queremos buscar lo personal, más nos alejamos también, ¿eh? Claro. Porque nos encerramos en algo que me pasa a mí y no hay nada personal, la verdad. Claro. Bueno, seguro que vamos a tener tiempo para ir desandando muchos puntos. Acá tengo un montón de preguntas. Bueno, igual están las preguntas, las típicas, de qué signo del zodíaco es el mejor y todas esas cosas que la gente necesita autoconvencerse, ¿no? Claro, no la vamos a poner en esa apuntia, María. Por ejemplo, hay algo que tiene que ver con los signos, que hay algo muy lindo que sucedió en una etapa más moderna de la astrología, que es que se los dividió por elementos. Entonces, hay signos de fuego, de aire, de tierra o de agua, que decía. Y entonces, esos signos tienen, como comparten algo. Por ejemplo, los signos de fuego comparten que son deseantes, que les gusta la acción, que necesitan hacer, ¿no? Que necesitan contactar con ese deseo y contacté con ese deseo y ya quiero hacer, ¿no? Con aries, leos, agitarios, son esos signos de fuego, ¿no? Bien. Signos de apasionados. Después, por ejemplo, los signos de aire son más mentales, racionales, intelectuales, necesitan explicar, necesitan la comunicación como nada, ¿no? ¿Cuáles entran ahí, María? Esos ahí entran, Géminis, Libra y Acuario. Bien, bien, atentos. Mientras más se va alejando el signo, por ejemplo, de Géminis, a Libra, a Acuario, Acuario ya es de una velocidad mental que es tipo el espacio, ¿viste? Claro. Bien, los signos de tierra son los que capaz no les gusta hablar tanto, necesitan lo estable, necesitan que nada cambie, que todo esté como, ¿para qué vas a mover esto si está genial así? Sí, no me lo toques, no me lo cambie, dame tiempo, necesitan tiempo para construir lo que van a construir. Eso es Tauro, Virgo y Capricornio. Ahí está Virgo, que me estaban preguntando acá nuestro Nacho, nuestro compañero, Virgo. Virgo necesita comprender y organizar, es el organizador Virgo. Totalmente, totalmente. Lo que pasa es que a veces se pone muy hincha pelota con el horno y la... No, dice así, mira, acá se... No, no, jamás, jamás. No, no, soy muy Virgo, tiene todo detallado. Los signos de agua, que sí, ya un poco los oídamos recién, que son, bueno, cáncer por preotisis, ¿no? Que son los signos más imaginativos y más sensibles y más ciclotímicos también y que les cuesta correrse del pasado y quedaron ahí medio en una colgada. Bueno, tienen esos tiempos, pero tienen ese nivel de sensibilidad y de percepción y de receptividad hermoso. Todos tienen su espanto, los signos, ¿no? Claro. Está bueno. Dejemos de pelear por los peores y los mejores. Todos tienen lo suyo. No, tal cual, no, tal cual. Tenemos un ratito más con María, yo le quiero preguntar por el tarot. No te vamos a dejar ir, María, te aviso acá, terminamos hasta la una. María, yo te quiero preguntar por el tarot, ¿de qué se trata? ¿Cómo se lleva adelante? Bueno, ¿quién es? Todos lo podemos hacer. ¿Qué vemos? ¿Qué te muestran las cartas a vos? Bueno, el tarot es otro lenguaje simbólico. Es un lenguaje de símbolos en donde, bueno, son cartas, ¿no? Son láminas, son cartas, ¿ven? Así, tipo cartas. Entonces, cada carta, con su imagen, muestra o simboliza algo. El tarot en sí es como si fuera un gran libro de la vida. ¿Por qué? Porque te va mostrando, por ejemplo, tipos de personalidades comunes a toda la humanidad y a todos los tiempos. Tipos de personalidad, por ejemplo. Y, si no, también te muestra situaciones, vínculos, cosas. O sea, está toda la vida entramada en ese libro que está hecho de cartas, en vez de hojas, son cartas. Esas cartas se ponen a funcionar y entonces se hacen lecturas. Esas lecturas te van como contando, relatando o mapeando un poco lo que está sucediendo en tu vida. Bueno, es una forma también de leernos, de leernos nuestra vida y de trabajar terapéuticamente para ver en qué lugares necesitamos potenciar o intervenir para algo así. ¿Lo puedo hacer, tirarme yo el tarot? No sé cómo se dice. ¿Tirarme yo las cartas? A ver, yo siempre digo que no somos muy efectivos nosotros con nosotros, ¿viste? Yo siempre cuento que cuando yo he querido hacer una pregunta por algo importante que quería preguntar y que lo pregunto yo para mí, si sale algo lindo, no me lo creo mucho. Y si sale algo que no me gusta, me voy a quedar mal. Entonces yo siempre digo que para eso está el tarotista, para eso tenés, no sé, si estás tomando clases, tenés todo un grupo ahí que te puede ayudar a encontrarte con ese mensaje. Pero las lecturas de tarot, por ejemplo, son una gran ayuda para mapear la vida como está y para ver en qué lugares necesito alguna ayudita. Bueno, y el tarot en eso es un gran ayudante, ¿no? En ver qué necesitas en tu vida, cómo está, en qué lugares están flojitos, en qué lugares necesitas activar. Te da una información muy rica también. Y cualquiera podría aprender a leer tarot, ¿no? No es que tenéis que tener tal o cual condición. Por supuesto que la gente más sensible o más perceptiva, capaz que le va a ser más simple. Tal vez la gente más mental y más curiosa va a tener otra forma de leer. Pero cada uno es muy hermoso lo que puede sumar a una lectura de tarot por su propia forma de leer, de lectura, digamos. Bueno, la verdad que estamos acá súper enganchados. La productora nos hace seña que tenemos que cerrar. No, además un montón de información que igual decimos. María nos va a acompañar los miércoles. Vamos, sí, tengo que mandarlo al frente, la productora que es la que nos dice que termine. Porque acá hay algunas preguntas que nos hace la gente para seguir profundizando. Es más, bueno, creo que es interesante como panorama para contar un poco de esto que señalabas, María, de estos lenguajes simbólicos también que como otros lenguajes nos ayudan a comprender un poco, a comprendernos y a comprender la humanidad, digo, ¿no? También en un año que además creo que está convulsionado no solo para el país, para el mundo, ¿no? Está como medio shari. El mundo está bravo, el cielo, como decimos, pero no es que el cielo está bravo, que de alguna manera lo que está sucediendo tiene que ver con algo en la humanidad, ¿no? Y bueno, es lindo ver también ese movimiento de planetas que traen rupturas, que traen o que proponen disoluciones, que traen o que proponen una nueva mirada. Y otros vínculos con el poder, porque la verdad es que más que nada es eso, ¿no? El vínculo con la humanidad y el vínculo con el poder es el tema. Es el tema, sí, sí. Lo último, cortito. La gente te pregunta, por ejemplo, no sé, se me ocurre, ya que está en las noticias, es un tema de agenda, ¿qué va a pasar en Venezuela, por ejemplo? ¿Podés, digamos, una curiosidad de la gente, de saber cómo las energías de lo que pasa en el mundo te pueden llegar a afectar o no? Bueno, lo que sí sucede es que hay cada vez más claridad más rápidamente, hay algo en la velocidad de las cosas, ¿no? Esto ya no te doy cuenta, pero, por ejemplo, en otro momento esto hubiera pasado, hubiera tardado un montón. Hoy en día nos estamos preguntando los que acordamos o no con ese tipo de gobierno o lo que sea, digo, todos nos estamos preguntando realmente si es cierto lo que sucedió. ¿Por qué? Porque no hay data, porque no hay información, porque no termina de haber información. Entonces, ahí hay un tema, ¿no? Entonces, me quedo con eso, con, che, acá se está necesitando más transparencia. Ah, porque ya acá, ¿viste? Ya no es como, no me vendas cualquiera. Claro. Es como, no importa de qué corriente seamos, no me vendas nada, digamos. Claro, tal cual. Bueno, desde acá es el mensaje, nuestro mensaje para Nicolás Maduro. No nos vendas cualquiera Maduro. Claro. No, creo que estamos más maduros también, como humanidad, como en todo sentido, digo, entonces, me parece que es como, es como se cae. Exactamente. Bueno, nos has enseñado de atrás que te seguiríamos preguntando, así que te vamos a liberar a la fuerza, María, este espacio que abrimos a partir de ahora, los miércoles, porque hay un montón de preguntas ahí para hacer. En algún momento ya nos vamos a animar también a pedirte alguna tirada que podamos hacer algo sencillo, pero bueno, antes que nada, agradecerte por el tiempo, por la buena onda, además, para conversar con nosotros a partir de ahora en este espacio. Un placer, chicas. Un abrazo enorme por ahí y gracias a ustedes. Hasta el próximo miércoles. ¿Puedes decir tus redes sociales, María, también, por si alguien te quiere seguir? Ahí publica habitualmente María algunas. Con mi nombre, María Villanueva, en Instagram o en Facebook, ahí estoy. Bien, porque además María da cursos también, esto ya igual lo vamos a ir profundizando. Bárbaro. El miércoles que viene nos volvemos a encontrar. Gracias, María, un abrazo grande. A ustedes, gracias.